Fue en Rosario, en una obra de Figueiredo que se llamaba La zorra y las uvas. Yo, que tenía 19 años, hacía la señora más grande de la obra. ¡Animate un poco más! Con una película que se llama Bagdad Café, que la veo más o menos cada dos o tres meses. Y una película que me emociona muchísimo y está entre mis preferidas es SamarCore. Fue descubrir que hace muchos años, en un espectáculo teatral, un colega, al que yo no le caía bien, no sé por qué, en una escena que para mí era muy importante, se paraba entre cajas y hacía esto mientras yo actuaba. Me gusta mucho tomar mate en el camarín, me gusta mucho escuchar a Lito Nevia y me gusta escuchar mucho a Roberta Flack. Que yo estoy acá, por ejemplo, en este momento, sentada frente a una cámara, para que simplemente venga alguien y me diga después que me ve a actuar que me quiere, aunque sea toda mentira.